Estamos en el hospital donde está internado y donde pasará la noche el fiscal, en una sala común. Sobre todo para que se lo observe, está en estado de observación, porque su estado de salud es bueno. De hecho, ingresó al hospital con una ambulancia del SAME. Su estado de salud siempre fue bueno, ya lo dijeron en el parte médico aquí en el hospital. A ver, este hombre estaba lúcido cuando llegó, ubicado tanto en tiempo como en espacio. Colaboró con el interrogatorio, pudo aportar varios datos, sobre todo cuando se le preguntó si fue atacado por una o por más personas. Él dijo que no podía identificar a quién lo atacó, pero que se trataba de una sola persona y que lo atacó por la espalda. Su estado, insisto, es estable, fuera de peligro. Lo que sí, este hombre sufrió un intento de ahorcamiento, lo dijo ya incluso su médico en el parte médico. Me preguntabas, Martina, también por la custodia. Ustedes saben, este hombre había... Claro, él está custodiado y pueden ver aquí un patrullero de la Policía Federal. La propia ministra Patricia Bullrich puso a disposición efectivos de la Policía Federal para que lo custodien, tanto a él como a su familia y aquí en el hospital obviamente está bien custodiado. Aquí afuera hay un efectivo de la Policía, adentro, más cerca del fiscal, también se encuentran los efectivos de la Policía Federal. Abby, entiendo que también mientras atendían al fiscal, realizaron peritajes en su oficina. ¿Cómo fueron estos peritajes? Sí, durante toda la tarde de hoy, hasta cerca de esta noche, estuvieron obviamente peritando el lugar, toda la zona, toda la fiscalía. Han también requisado las cámaras de seguridad para determinar quiénes, si fueron más, o si fue una sola persona quien entró por la ventana y por la misma ventana que entró escapó, la persona que atacó a este fiscal, a ver si pueden identificar a esta persona y poder de alguna manera saber qué fue lo que pasó, quién fue el que lo atacó y por dónde escapó. Si pueden también hacer un seguimiento de esta persona para identificarlo y luego detenerlo. Obviamente es lo que están intentando hacer.